Y lo que decíamos antes, nosotros no, no, o sea, hay temas específicos de liga que son complicados, ¿no? Sobre todo los dos volantes que juegan por afuera. El partido pasado, eso nos obligó cuando entró Ambrosi a que Vélez jugara marcándolo a Ambrosi, como un carrilero. También ha habido otro momento en que le hemos jugado 4-3-3, que eso también lo complica, porque los tres puntas arriba y jugarle en largo lo condicionan a la línea de tres. Pero nosotros tenemos variantes. Y no va a ser un partido fácil para ninguno. La verdad, bueno, liga tiene mucho traje de partidos, va a jugar con toda la gente que tiene. Y va a ser un bonito partido. Nacional no va a ir a encerrarse, no va a ir a buscar el empate. Vamos a ir a buscar la victoria.